Es importante esta semana en el informativo semanal aprovechar para contarles que la biblioteca del Consejo de Medellín cumple 30 años de servicio a la comunidad. En esta biblioteca ustedes pueden encontrar todo lo de la ciudad de Medellín, la historia del Consejo, el acumulado histórico de las publicaciones en la Gaceta Municipal. De verdad que es importante que la visiten. Felicitaciones a nuestra biblioteca. Ya en el devenir de la semana en el Consejo de Medellín estuvimos analizando cuidadosamente el problema, porque es un problema la discapacidad en el municipio de Medellín. Problema en el sentido de que no estamos siendo deficientes en la atención, hay problemas también de acceso a la educación. En la ciudad de Medellín hay prácticamente 8 mil personas en situación de discapacidad. En esa plenaria, por supuesto, el Consejo y los concejales se informan unánime, reclamamos mayor propuesto y mayor eficiencia en la contratación. También, por supuesto, todos los ciudadanos hemos estado preocupados por las fallas del Metro de Medellín, que en estos últimos dos años o este último año han sido muy recurrentes. Ya el gerente del Metro de Medellín entregó el informe al Consejo y a la ciudad, diciendo que la conclusión definitiva es que estas fallas han sido ocasionadas por un sobrevoltaje. Y ese sobrevoltaje tiene, por supuesto, como causa las descargas atmosféricas y unos problemas en la configuración de la red eléctrica. Conocimos también la gestión de la Secretaría de Desarrollo Económico y ahí analizamos en la ciudad de Medellín. Hay seis clústeres que cubren el 49% de la base empresarial de Medellín. Estos representan prácticamente el 37% de los empleos de Medellín. Y hay 97 mil, prácticamente 98 mil empresas en la ciudad de Medellín. Pero ni el 1% están representadas por grandes empresas. Estamos en un momento donde hay un cambio de gobierno, donde hubo un periodo de una incertidumbre política que genera, digamos, una especie de recesión en la economía por la incertidumbre y por las expectativas. Yo considero que con presidente electo, con congreso electo, se reactivan las inversiones y tendremos oportunidad de volver a analizar ese tema en el Consejo de Medellín. Y ya vamos a recibir el informe de la política pública sobre juventud. Un saludo desde la biblioteca. Les ratifico la invitación para que vengan y nos visiten, la conozcan. Acá hay un archivo documental, histórico, muy importante para la ciudad.